Hola guapo Hola Silvestre Que simpatico Ay que guapo Ay Ay que guapo Mira que hay cuantos perritos pequeñitos verdad Ay ay Que no hace nada Si si la vamos a bañar Un momento Manoli Un momento Ven aqui Aquí Ay que bueno Que bueno es este perrito Hola guapo 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 a 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